¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inficit, tras tu cuerpo ¿Cómo respirar? ¿Quién guardará tus ojos? Inficit, cae el tiempo ¿Y qué parezca amor? Nocies que malversa O que tu risa eterna Por razón Tus calles son mal menos no es que no puedo escapar Crédalo Me no tardará Y hasta tu dolor No hay así Invisible Invisible Tras tu cuerpo No podrás mirar Y guardarán Sin Dios Invisible Caerá el tiempo Y ya amaré Tu amor Si me muerde Si me muerde Si me muerde Es loco de verdad Tu mundo Si me desvanece Si me muerde Si me es un destino Es su pie Todo brilla En tu ser Destino Invisible En tus besos Te desplomo A tus ojos Sé Te desplomo Te desplomo Te desplomo Te desplomo Invisible cae el tiempo Tras tu cuerpo Y guardarás tus discípulos Invisible cae el tiempo Invisible cae el tiempo Invisible cae el tiempo Volviendo a él Invisible cae el tiempo Tras tu cuerpo No tengas mirar Y guardarás tus discípulos Invisible cae el tiempo Hoy viajaré en tu amor Invisible